Hola, buenos días amigos. En este vídeo os voy a explicar todo lo concerniente a las citis en perros. No es una enfermedad en sí mismo, es un síntoma, pero es un síntoma de una enfermedad que hay detrás de este que suele ser bastante grave. En este vídeo os las explico todas. Hola amigos, antes de seguir con el vídeo necesitamos pediros vuestra colaboración. Si ya nos conocéis, sabéis un poco ya lo que hacemos. Si no, todavía es la primera vez que nos habéis visto, pues simplemente somos un canal que publica contenidos e información veterinaria sobre la salud de vuestra mascota, pero que además respondemos los 7 días de la semana a cualquier tipo de duda o consulta veterinaria que nos hagáis. ¿Y qué tipo de ayuda necesitamos? Pues no necesitamos una ayuda económica, que sería lo más fácil de pedir. Simplemente os pedimos que si el vídeo os gusta, pues que lo veáis hasta el final. Le deis al me gusta y le deis al compartir, claro, cómo no. Y si os suscribís, pues mejor. ¿Qué es la citis? La citis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es normal que tenga un poquito de líquido, muy poco, que hace que las distintas vísceras, pues que tengan un note, no rocen, por decirlo de alguna manera muy arcaica, ¿no? Que haya un poquito de fluidez entre los intestinos, el hígado, el bazo, el páncreas, todo lo que está ahí, pues que haya un poquito. Pero cuando esa cantidad de líquido, por unas determinadas causas, aumenta, pues ya hablamos de la citis. Es cierto que en un principio no lo vais a poder distinguir, no es fácil de distinguir. Pero sí que vais a ver en los perros que desarrollan unas citis, como en poco tiempo se distiende la cavidad abdominal y notaréis a la palpación como dentro, es como si estuviese un globo de agua lleno de líquido, que lo moveis. Y se produce el clásico, que además se llama así, oleaje de cititis. ¿Cuáles son las causas de las citis en perros? Son muy diversas las causas que nos pueden provocar que nuestro perro presente una citis. Es decir, la presencia de ese líquido en la cavidad abdominal, líquido que produce un oleaje y que simplemente por palpación levantáis el abdomen del perro y vais a notar que al moverlo así de lado, pues como que dentro hay un líquido. Pero se nota enseguida. ¿Cuándo la citis es abundante? Al principio, los primeros días de la citis, eso prácticamente no se va a ver. Pero bueno, ¿cuáles son estas causas? Pues las causas de la citis vamos a tener los niveles bajos de proteína en sangre, que habrá que buscar qué los ha provocado. Las hepatitis o inflamaciones de hígado. Las insuficiencias cardíacas. Enfermedad también extremadamente grave y que cuando tengamos os colocaré aquí un vídeo. Tenemos también los traumatismos que provoquen una rotura de vasos sanguíneos y que parte del líquido de estos vasos sanguíneos caiga a todo lo que es la cavidad. Los problemas del riñón, las insuficiencias renales, van a provocar también una ascitis, es decir, la acumulación, como os he dicho, de ese líquido. Y sobre todo, y muy grave, muy grave, creedme, las peritonitis. Las peritonitis provocan ascitis. La peritonitis, de por sí, es una enfermedad muy grave y consiste en la inflamación del peritoneo. El peritoneo es esa tela que recubre, esa telilla. Si habéis abierto o habéis visto en alguna carnicería o si habéis hecho, matado a algún conejo en casa y demás, esa telita que envuelve las vísceras, eso es el peritoneo. Si eso se inflama, atento, porque al animal le duele muchísimo, pierde mucho líquido, se produce ascitis y puede morir en poco tiempo si no le ponemos tratamiento. Aquí os lo cuento todo sobre la peritonitis. Pero es que además, y muy importante, las peritonitis van a estar provocadas en muchos casos, en muchísimos casos, por una pancreatitis, es decir, por una inflamación del páncreas. Y esto debéis tenerlo muy presente, porque la pancreatitis es, de por sí, una enfermedad de alta mortalidad. Y es importante que sepáis identificar que vuestro perro tiene una pancreatitis para llevarlo al veterinario, porque si no, se os morirá, ¿eh? Se os morirá entre los brazos. Aquí os pongo un vídeo también contándoos todo sobre la pancreatitis. Por lo tanto, una pancreatitis, imaginaros el caso, nos provoca una peritonitis y esa peritonitis nos provoca las ascitis que os estoy comentando. Es decir, el pobre perro que tenga todo eso, que se empiezas a antiguar, porque la verdad es que el cuadro va a ser difícil de solucionar. ¿Y qué síntomas va a presentar un perro con ascitis? Pues bueno, ya os he dicho, si el perro en la ascitis se va a provocar mayor cantidad de líquido que cae a la cavidad abdominal, ese líquido va aumentando de tamaño. ¿Y qué es lo que aparece? Pues una distensión. Es el clásico perro que aparece con forma de globo su tripa, muy hinchado. Y además no es un hinchado, no lo notáis enseguida. Es un hinchado que no se debe a que esté obeso, porque el resto del cuerpo estará normal, no hay masas engrosadas ni demás. Y además cuando lo palpáis, notáis el líquido dentro. Por lo tanto, primer síntoma, distensión del abdomen. Va a tener una clara pérdida de apetito, lo cual conllevará a una pérdida de peso. El animal se va a encontrar como dolorido, va a estar letárgico, va a estar como sin ganas de nada, no va a querer comer, tumbado, no quiere relacionarse con nadie, porque nota que algo molesto tiene en sus tripas. Vais a notar que gime, y gime bastante, le duele la tripa. ¿Por qué? Porque ese aumento de líquido está haciendo presión sobre distintos órganos. Y uno de los órganos sobre los cuales va a hacer presión, va a ser a través del diafragma, porque el corazón evidentemente no está en el abdomen, pero presiona el diafragma, y el diafragma, ¡pam!, presiona tanto el corazón como, ¡pam!, los pulmones que están arriba. Por lo tanto, ¿qué vais a notar? Un perro que tiene problemas para respirar. Ya os estoy contando. Perro que no come, perro que puede tener náuseas y vómitos, perro que está letárgico, perro que está todo el rato quejándose, con aullidos, gemidos, no son aullidos, pero ¡ay, ay!, pues ese gemido, y perro que tiene un problema respiratorio. Si a todo eso, a la palpación, notáis líquido ascitis, ¿cómo se debe hacer el tratamiento de la ascitis? El tratamiento de la ascitis se debe hacer siempre retirando con una jeringa el máximo posible de líquido. Esto no tenéis que hacerlo vosotros en casa, porque hay que hacerlo en condiciones especialmente de asepsia, hay que hacerlo con cuidado, y en algunos casos aplicando un poquito de anestesia. En otros casos no, es simplemente pinchar y sacar el líquido. Pero cuando sacas el líquido te permite hacer una analítica de ese líquido ascítico que te confirme varias cosas. Te confirme si hay sangre, el nivel de proteínas, si hay algún tipo de célula, esto lo envías a un laboratorio y te dan la respuesta y ¡chimpú! El tratamiento farmacológico, pues para curar o para tratar las ascitis, básicamente se utilizan los diuréticos. El diurético lo que va a hacer es forzar a que el riñón vacíe más, que aspire ese líquido. Estoy utilizando términos que no son muy veterinarios, lo digo por si me veo algún compañero, que a veces me dicen, oye, ¿cómo me dices eso? Ya lo sé, estoy hablando para el gran público. Hay que utilizar el diurético para que el riñón funcione y tire más hacia afuera toda esa cantidad de líquido. Y los diuréticos, el más utilizado, la furosemida. La furosemida con diferencia. Se puede dar en pastillas, se puede dar inyectable, se puede dar en lo que queráis. Esto sí que lo podéis, bajo prescripción veterinaria, pues aplicarlo vosotros en casa, porque es un tratamiento muy agradecido. Lo único que pasa es que es un tratamiento crónico y que necesita la supervisión de vuestro veterinario. Es decir, no vale con darle una pastillita y se ha curado. Hay que hacer un tratamiento muchos días seguidos. ¿Y vosotros qué podéis hacer en casa? Pues podéis hacer muchas cosas, pero muchísimas. Desde aplicar simplemente la furosemida, que os recomiende vuestro veterinario, a sobre todo ser muy estrictos con la dieta. La mayor parte de la cantidad de líquido que se produce en unas citis se puede disminuir si dais una dieta, por ejemplo, con muy bajo nivel de sal. Es fundamental. Ya sé que os lo dice el médico, pero si os lo dice el médico, hacernos caso también a los veterinarios, que parece que a veces no nos hacéis mucho caso. Darle dieta sin sal, porque la sal favorece la retención de líquidos y hace que haya más líquido ascítico. Por donde venga, me da igual que si viene de un sitio de alguna peritonitis o viene de un vaso sanguíneo, por la razón que sea, si la dieta tiene mucha sal, va a provocar que el animal beba más y tengamos más ascitis. Y por último, ¿se puede prevenir la ascitis en los perros? Pues sí, se puede prevenir. De la misma manera que prevenimos otras enfermedades, la mejor manera de prevenir las ascitis es que vuestro perro practique un ejercicio que no tiene por qué ser un ejercicio brutal, un ejercicio moderado. De manera que todo su sistema vascular tenga la capacidad de recoger los excesos de líquido y llevarlos hacia riñón. Es decir, que no se nos quede estancado ninguna cantidad de líquido en un sitio como es la cavidad abdominal, que luego cuesta mucho sacar de ahí. Ya os lo he dicho antes, alimentar prácticamente sin sal. Por eso es tan malo dar a los perros nuestra propia comida, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, los perros, porque tenemos un mejor aparato enzimático y metabólico, los perros son más sensibles a los cambios de salinidad del alimento. Y un alimento rico en sal va a provocar como efecto secundario la aparición tanto de demás como sobre todo de ascitis. Y las ascitis, pues, es un problema que empieza a ser un problema serio. Lógicamente, pues, la alimentación debéis hacerlo de la forma más equilibrada posible, es decir, que no haya ni mucha proteína, ni muy poca, es decir, porque los niveles tienen que ser los adecuados para que no se produzca un desequilibrio en los vasos sanguíneos. Y, bueno, eso es todo lo que os tenía que contar de las ascitis. Espero que el vídeo os haya servido de utilidad. Aquí os dejo dos vídeos, uno hablando de la peritonitis, que considero muy importante, y otro hablando de la pancreatitis como causa de la peritonitis. Y aquí os dejo un enlace para que suscribáis al canal. Muchas gracias y buenos días a todos. Cuidaros. Chao.